Vamos con el tema del día. Cristiano Ronaldo. ¡Sí! ¿Tiene novia? ¡No! ¿Es broma? ¡Sí! ¿Pero la tuvo? ¡No! A ver, que es normal que el chaval haya tenido novia, ¿no? Me niego a pensar que ninguna lagarta ha partido chocolate en esa tabla de abdominales. Bueno, el caso es que ayer Ronaldo fue presentado en el Bernabéu y hay que reconocer que el programa que partió la pana con la noticia fue tal cual lo contamos. No me digas que accedieron al vestuario cuando se estaba preparando y consiguieron entrevistarle. Casi, muy cerca de eso. Consiguieron algo increíble, llevar a la puerta del Bernabéu a una tía que dice que fue su novia. ¿Para que la chica hablase con Ronaldo? No, para que dijese... ¡Hay mucha gente! ¡Ay! Veo que estáis rodeadas de gente. ¿Isabel? Mónica, o sea, es que no te puedes ni imaginar las riadas de gente que está aquí esperando a que se abran las puertas del Santiago Bernabéu. Cuando viste a Cristiano, ¿cómo lo viste? Segundos en el coche. Bueno, segundos cerca del coche. Pues él iba con una cazadora roja, pero tampoco fueron unos segundos nada más. ¿Sabes quién venía en el avión con él? ¿Has visto a su madre? Mira, lo que yo sé, por informaciones secundarias de su entorno, es que la madre no ha venido esta vez. Uy, pues a mí me cuentan que venía en el avión. ¿Sabéis si vuelve a Portugal para seguir disfrutando las vacaciones o se va a quedar aquí para buscar casa y esas cosas? Lo que yo tengo entendido es que no saben si se van a ir o se van a quedar, ya que no saben a qué hora van a salir hoy del estadio. Pero Nereida, por favor, ¿por qué estás tan bien informada? Es que estoy un poco alucinando si tú ya no estás en la vida de Cristiano Ronaldo. Ya, pero cuando una quiere, de algo se informa también. Yo no sé qué se siente al saber que puede llegar a haber hasta 80.000 personas que están esperando ver a una persona con la que tú has mantenido una relación durante ocho meses. ¿Qué sientes? Hombre, pues que son unos buenos aficionados, no sé. Fijaros en la muñeca de Nereida, conserva en la CR de Cristiano Ronaldo, ¿eh? ¡Qué bonito! Dice, ¿qué se siente al ver a 80.000 personas esperando a un hombre que dices que está zumbado? Y la otra tenía que haber dicho, pues que pinta que no voy a volver a catarlo, porque cuando lo conocí en la discoteca como mucho había 200, así que... Oye, ¿y el tatuaje ese es de verdad? Es de verdad, tan de verdad como esto. ¿Qué haces? Yo también he sido novia de Cristiano. Tengo que decirlo. Por favor, es de risa. Si estás con Cristiano no te tatúas CR, te tatúas su torso entero. Bueno, y aunque no seas con él también. ¿Tienes tatuado el torso de Cristiano Ronaldo? Bueno, exactamente fui a hacerlo ayer, pero me quedé dormida y me tatuaron ciento... ¿Cuántas? Te tatuaron 156 estrellas en la cara. Y hoy los maquillajes han hecho un milagro. Joder, pues sí, la verdad es que sí. No se nota nada. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vaí! Hola, gente normal. Y con gente normal quiero decir... No, estrellas. ¿Y hasta qué le pasa ahora? Lo que le pasa a esta es que ha subido de nivel. ¿Y sabéis por qué? Porque la persona por la que toda España suspira fue ayer súper educado y galante conmigo. ¡Falete! No. Ha dicho la persona por la que toda España suspira, no la persona que más suspira de España. Distinto. Ah. ¿Y entonces quién? Pues míralo tú misma, bonita. ¡Cristiano! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Eso! ¡Para ti! Bueno, vemos que Cristiano no se acerca. ¡Es para ti! ¡Exito, ¿no? ¡Gracias! ¡Momentazo, Cristiano Ronaldo! ¡Eh! ¡Eh! Decidme que no vais a pelear por esto, dímelo. No, pero ¿por quién me tomas, Albertito? Si yo soy una mujer madura, no una niñata fanática. ¡Maldita zorra! ¿Qué hacías con el amor de mi vida? Ay, es curioso que el amor de tu vida sea tan galante conmigo, ¿no? Mira, no te flipes, ¿vale? Te coge el abanico por pena. Como cuando coges propaganda por la calle. Que la coges por pena y cuando das dos pasos la tiras. Ya, ¿sí? Pues no sé por qué me da que Cristiano no lo tiró. Vamos a comprobarlo. A ver... Mira, esta foto ha salido en el marca. Y casualmente, ¿qué tiene Cristiano en la mano? ¡Oh, sí! Es mi abanico. Esta, a ver si cambiamos ya de foto. Esta en el mundo deportivo. ¿Y qué tiene en la mano? ¡Mi abanico! Y tenemos más. Y esta es la razón. ¿Y qué tiene Cristiano en la mano? ¡Anda, qué sorpresa! Pero si es mi abanico. ¿Qué, Patricia? ¿Tienes algo que decir? Albertito. Albertito, hazme un favor. En mi camerino hay mueble con cajones. Ni se te ocurra abrirlos. Pero encima del mueble hay una Magnum calibre 9 milímetros. Tráemela sin que te vea nadie, ¿vale? Puedo tapones en los oídos. Te estoy oyendo, Patricia. ¿Qué pasa? ¿Que también tienes poderes o qué? Se te ha salido un poquito la cabeza, ¿no? Solo han salido tres fotos. ¡Tres fotos! ¡Eso no es nudo! ¡Ay, solo tres fotos! ¡Mierda! ¿Y yo que pensaba que también había tenido repercusión en varias televisiones? Con esa bomba inteligente, ¿no? Que recuerda aquella de Roberto Carlos. Una especie de folla seca. Con los goles imposibles, ¿no? Que podrá marcar para ahora el Real Madrid. Ahí estaban, por cierto, nuestros compañeros. ¿Qué es lo que hicisteis? Que seguro que mañana nos van a sacar a una sorpresita a la hora de comer, ¿eh? Eso se lo ha llevado la reportera, ¿eh? ¿De qué es lo que hicisteis? Impresa ya para el resto. Tal vez el precedente más claro en cuanto al impacto mediático fue el de Pecan, pero este es un futbolista deportivamente muy superior a David Pecan. Decía que se la ha lanzado Florentino Pérez en el discurso, ¿eh? ¿Quién es? Yo creo que es de... ¿A quién besará ahí? De alguna tele, ¿no? ¿A tu besa? Una compañera de la sexta, me parece. ¿Ese es lo que hicisteis? ¿Ese es lo que hicisteis? Ah, sí, las nuevas que han fichado los chelos que hicisteis, sí. O sea, de vacaciones en la patria. Qué bien colocada está la sexta, ¿eh? Pues ya ves, le han plantado los besos ahí, Cristiano. ¡Ay, qué bien se siente una cuando ve que va hacia arriba! Estoy en todos los canales. Hombre, la sexta, Telemadrid y veo siete. Tampoco que seas el discurso del rey. Cris, vamos, por favor, que los periodistas te quieren hacer más preguntas, por favor. Hay otra rueda de prensa, pero qué pesado. Como has dicho, también haces ruedas de prensa. Hombre, claro. Aún no te has enterado de que estás hablando con una estrella. En fin, que luego vuelvo con mi reportaje completo. Ahora os dejo con mi rueda de prensa. Ahora va, ahora va. Uy, flashes no, que me estropean el cutis. Gracias. Antes de nada, quería decir que el que me haya besado Cristiano Ronaldo no me ha cambiado. Sigo siendo la misma de siempre. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Este vino no está a 16 grados. Esto es basura, ¿me oyes basura? Espera, no te preocupes, ya lo arreglo yo. ¡No! ¡No! Bueno, pueden comenzar con el turno de preguntas, por favor. Cristina, la primera pregunta es obligada. ¿Por qué lleva venda de la cara? ¿Le pegó a alguna fan envidiosa? No, es para mantener intacto el lugar donde me besó Cristiano. Todavía puedo notar sus labios bronceados en contacto con mi mejilla. ¿Tiene pensado ir a la noria a contar su encuentro con Cristiano? Uy, nunca sacaría tajada de nuestra historia de amor. Lo que sí que voy a hacer es escribir un libro. Cristina y Cristiano. El romance del verano. Próximamente en sus kioscos. Cristina, ¿y va a salir en tetas el interview como el resto de chicas que se le han relacionado con Cristiano? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? No, no, no te preocupes, que esto lo arreglo yo, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué ocurrencias? Salir en interview. Ya. Yo lo que quiero es salir en CNPHM. ¡Ay, madre! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿No? ¿Que he cerrado el trato con interview esta mañana? La has cagado. ¿Ah? Ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí, no te preocupes. ¡Ah! ¡No!